no están en esa lista el séptimo lugar porque no hay porque hay porque hay un parte no porque sería el 10 y el 9 con 19 puntos y un promedio de 4.75 más o menos lo que la catalina se saca en el examen de psicológico de ya el bmt o sea aplazado por completo se queda en su línea sapo y juan en sexto lugar con 5.25 todavía aplazado hilo en quinto lugar con 24 puntos y un promedio de 6 paterna en cuarto lugar con un empate doble de 25 puntos y un promedio de 6.25 en tercer lugar con un punto más que felipe y un punto más que paterna es que está bien es que ok en tercer lugar un doble empate entre de 6 26 puntos con un promedio de 6.50 henry chuga no es lo alto es lo que no había donde calificar nada es que por lo estoy diciendo yo entre el primer lugar y del primer lugar quitando el primer lugar del segundo hasta hasta el décimo están empatados prácticamente me quitaron la sopebol que quizá podría haber avanzado un montón y automáticamente el primer lugar con 37 puntos y lleva una clara ventaja con el segundo de 29 apenas tres puntos de diferencia con el tercero y cuarto y quinto y sexto o sea un fracaso total el segundo lugar con 29 y una nota de 7.25 versus el primer lugar con 9.25 37 puntos el primer lugar se lo lleva julio el paso el paso el paso el paso el paso el paso los Está arruinado la verdad Si hubiera echado los mariscos Hubiera andado en el segundo lugar definitivamente Si hubiera echado los mariscos Si hubiera lavado la olla No, pues a Julio no le daba No, pero es que Julio subió un montón con la presentación Julio no se descuadró tampoco nada El procedimiento de Julio No, al primer lugar no le llegaba a aquel Vaya, entonces 9.25, 37 puntos de 40 posibles Julio gana el primer lugar La suma de 50 dólares Segundo lugar, digo Miguel se lleva 25 dólares 30, 30 Ah no, 50, 30, 20 30 dólares Y con Sugar se reparte 20 dólares cada uno Digo, 10 dólares cada uno 20 dólares Sugar ya deja eso Es que tiene que hacer sacrificio Porque nadie más se lo va a comer Qué barbaridad Pa, entonces Julio, ¿qué puedes decir? Haber ganado esta Esto estuvo fácil para vos, papá A ver Fíjese que desde No sé Desde que me levanté Digo, hoy voy a iniciar un buen día Porque de hecho vine así Es cierto, normalmente no te vestías así No, 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 no No, 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 no Viene y digo Bueno, a ver qué pasa Ven que yo estaba aquí Ay, es lo que decepción Cuando me pasó eso Del colado Yo dije Ay, es show Pero al final no se notó Porque no se sintió así pesado Ajá Cuando yo estaba comiendo También llegó Y me aceptó Ay, es lo que decepción Le dije Es show, mami Ay, yo estoy tan concentrado Me dijo Llevo el tiempo medido De cada cosa Me dijo El sentó Y obviamente en la cama En el momento Acaba lo mejor de buscar Y viene el tiempo No, igual a mí A mí me dijo Porque yo le dije Julio le Ah, porque me dijo Ojalá gane Ay, Julio está toda fea Su sopa Le dije Sí, me dijo Pero es como que Algo que voy a Estoy aprendiendo a hacer Me dijo Si hay algún error Ay, y sabe También O sea Ganó 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 El justo ganador Porque también Él es el que Siempre mantuvo La postura De que yo lo estoy haciendo No importa Si me quieren hacer enojar Si me critican Si no está buena Yo lo estoy haciendo Por mí Por aprender Para demostrarme A mí mismo Que yo puedo Esa es la postura Que todos Tenían que haber tenido Y quizás Por eso es que Fallaron Porque se autoconfiaron Hablaron De más No le pusieron Importancia Y esto Lo que a mí Nunca me pareció De esto Que algunas personas Lo toman Lo toman O sea Como juego O show Y esto Le ayuda a aprender A uno Y aparte de eso Se hace un gasto Para hacer las comidas Entonces no lo pueden tomar Todo el tiempo así Porque se hace Un desperdicio Exacto 25 dólares Al final Y que estás haciendo ahí Pues Choco Vamos a poner Una regla Eso Viste Es que Más de esta bicha Perdida aquí Y el otro Nombre Yo le dije Que hiciera para allá Vos también Y va Y la regla Va a ser para las dos Si vos te dejas Que te tengas así Vos caes Si vos dejas Que te tengas así Vos caes Ya si se quieren Atopar allá Después que hagamos De aquí Vayan a atoparse Pero Mientras estemos aquí Este bicho se pierde Por estar con ustedes Así que ustedes Si no quieren caer Colaboren Ustedes Mándenlo por allá Porque no O aléjense Lo que acaba de hacer La Heidi Aléjense Porque su lugar Donde es Niña No Dios mío Con ella y a Chuga Ya pues Ya ya Pero yo ¿Por qué no le voy a gastar? En la reunión de Chuga Así pasaba Ah si pasaba Sí con ella Así pasaba Ah si Mire hilo pues ¿Por qué no aprenden A la carta de ley de Chuga Después de que hagan Ah Vaya entonces Este Alguien que quiera opinar ¿Qué pasó? ¿Qué la regaron? Dicho Vamos a ver Usted que Defiéndase Don Pey Mire no hay donde defenderse Porque Lo he hecho He hecho Y no tiene que aprender De los errores Y la verdad Es que Quieras o no Uno Como dicen Se confía Y la autoconfianza Nos ha pasado Nos pasó Ya también Nosotros A todos En pasafacturas Entonces Lastimosamente Tocó Quedar en los últimos lugares Cuando me confiaron En los primeros Con limpe Pero Igual Como le digo De cuando se aprenden Y primeramente Dios Pues le vamos a echar ganas La próxima vez Pero una parte Está bien Que no haya ganado Don Pey Si solo él ganaba No Pero siempre Nada en el primer lugar Y lo que dice Choco Que tal vez ¿Por qué el diablo En el segundo? Porque el Pey Se confió Y quedó en cuarto No creo que hubiera estado Entre Pey Pey Quizás Henry Porque la mariscada Pues siempre quedaba rica La Y lo tenía para sacarle Ahí a gallina Hasta esa Pudo haber sido El primer lugar Eso le iba a decir Yo que yo La autoconfianza Fue La sopa de gallina Imagínense La hubiera hecho La hubiera hecho Como le hizo Pey La otra vez No imaginen Se esmeró La sopa Se esmeró Más Pey La vez pasada De los inútiles De nosotros Con esa gallina Sí Si yo le había echado Menos agua Me gano en primer lugar Y esa vez Ni pido piso Ya había piso Ya sabía No hay que aprender Los errores Y como te digo Tocó que hay que perder Esta vez Y ni modo Así es la cosa Mi papá Decía un dicho Bien dicho De que No todas las bonitas Se besan También quieren ser feas Entonces Igualmente Se acordó Del dicho Del papá Y empezó A besar A Luis Mario A nivel De Lipe Está Don Peña Ahorita No Es que Hoy Fue Vergonzoso Y uno Es el sapo Sapo Al nivel De Juan Año con año Voy subiendo Yo El año pasado Quedé en cuarto lugar Hoy quedé en tercero Y el otro Al segundo Quiere ver Ah tío César Tío César De verdad Ah si de los inútiles Patrocinar oficial Entonces 50 dólares O sea Como decía yo Al principio Siempre Siempre Defendí Quizás un poco La postura De Julio Porque No podía Pagar Julio Por los comentarios O actitudes De los demás Porque Él tuvo buena actitud Él Hizo las cosas Desinteresadamente Y Pues al final Terminó mejor evaluado Bueno porque ganamos Lo que no hablamos Ajá También También Ajá Puede ser que sí No le digas Alip Abrazando a la Katy Y a la Gaby Imagínese Que Lipe Lo hice Un ratito Ahí Toda la tarde Vaya Entonces Yo creo Que le debería De quedar La experiencia Más que todo A los hombres Porque es que Los hombres Cuando hacemos esto Los inútiles No pero es que Es que Las mujeres Como que Aunque tengan miedo Tenga Sientan nervios Cuando Inseguridad Cuando No saben hacer algo Nunca lo han hecho Pero se rebuscan Le ponen Le ponen Es que Lo que le digo De la bicha Es que a veces Quizás Uno tiene ventaja Como mujer Porque a veces Las mamás Están cocinando Y aunque sea Una ahí demetida A ver que están haciendo Y a través Hay uno Tiene un poquito Más de conocimiento En cambio En los hombres Es difícil Es más Raro Que un hombre Se vaya a acercar A la cocina Yo Yo creo que Es más El machismo De la sociedad Acá Que dice No los hombres No son para la cocina Sino que Es trabajo De mujer Pero ¿Es que no llegaba Cuando trabajaba De jornalero Que no llegaba A la casa Pero La zona Si la hacía A tu mamá Supongo Hoy Le ayudo A una soledad A tortillar Y a la cocina Bien Nada malo Miren Los bichos Los perdieron Bueno Entonces Inútiles Ahora Si Se dio El nombre Justo Para todos Ustedes La verdad Que aparte De julio Que se rebuscó Del segundo Para allá Esto fue un desastre Así que Ojalá Que Para la próxima Tomen un poco Más de seriedad Y hagan mejor Las cosas Del segundo Para allá Del segundo Para allá Fue un desastre Del segundo O sea El primero Se salva De ahí El segundo Para Lo merecido Habiera sido así Que solo El primer lugar Tuviera premio Pero No O sea Ya lo habíamos Dividido Entre 50 30 Y 20 Pero Sugar Y Henry Se reparten 10 Cada uno Porque ellos Se ganaron Empate En tercer lugar 30 dólares Si Es que Es injusto Se siente injusto Se siente Se siente injusto Porque nosotros Probamos Esa sopa Porque si Es Dios Es Dios Porque ahí Tal vez Me hubiera cago Más Pues entonces Inútil Nos vemos En la próxima Inútil En la próxima ¡Gracias!